Hola, hola, hola Clashers y bienvenidos a otro episodio de Clash of Clans Y bueno, para los que no se dieron cuenta Ha ocurrido un homicidio No digo homicidio, digo un barbicidio Pero no ven que me han matado toda la barba Esto es culpa de mi novia Si quieren culpabilizarla, vayan abajo en la descripción Está el canal de ella, digan por qué le has quitado la barba Pero bueno, se llama Danny Royale Sube buenos videos de Clash Royale Así que visítenla Pero bueno, nosotros a lo que vinimos Hemos venido a ver Nuestra increíble Torre de Arqueras mejorada Y la verdad, la verdad, yo sé esto Ha salido hace varios días Pero es que yo recién la puedo mejorar Y me he tardado un poquito Pero es que he estado revisando esta Torre de Arqueras Y bárbaro que está pero de peluche Primero que nada, vamos a revisar la Torre de Arqueras normal Tiene un daño de 86 por segundo Que no está nada mal Y tiene 10 casillas de alcance Ok, vamos muy bien hasta ahora Ahora cuando revisamos la Torre de Arqueras mejorada Sorpresa, sorpresa, sorpresa Daño por segundo 172 Pero me estás diciendo que esta cosita Hace el doble de daño de una Torre de Arqueras normal Alcance tiene solo 7 casillas Bueno, a cambio de más daño por un poco de alcance No está nada mal Y bueno, he decidido He dicho Vamos a probar esta pequeña Torre de Arqueras Contra un Rey Bárbaro nivel 5 Así que vamos a ver Qué puede hacer esta pequeña Torre de Arqueras Contra un Bárbaro nivel 5 Así que me he conectado en mi otra cuenta Por acá está la tablet Está la otra cuenta Ya va, ya va ¡Saludos para Máximo! ¡Hola Máximo! Aquí está la otra cuenta Así que vamos a atacarnos con el Rey Bárbaro nivel 5 A la otra cuenta Máximo, espero que estés muy bien Está saliendo YouTube Hola Máximo, ¿cómo estás? Espero que tengas un grandioso día Es el único que ha estado conectado Así que, ¡Hola! Así que bueno No vamos a pasar más tiempo Y vamos a prepararnos para el desafío Vamos a aceptar desde la otra cuenta Atacar, atacar ¡Y listo! Vamos a ver en vivo Vamos a ver que puede hacer un Bárbaro Un Rey Bárbaro nivel 5 En contra de nuestra increíble Torre de Arqueras Mejorada y perfeccionada Bueno, vamos a ver Obviamente hay un pequeño y ligero retraso Al momento que yo lanzo las tropas en un lado y en el otro Así que vamos a comentarlas solo de acá Yo simplemente voy a lanzar el Rey Bárbaro Y voy a ver cómo hago para comentar Mientras juego del otro lado Bueno, ya lancé el Rey Bárbaro por acá Todavía no ha salido desde acá Y bueno, ahí sale el Rey Bárbaro Ahí sale el Rey Bárbaro ¡Pero vean cómo le baja la vida! Y el Rey Bárbaro se emociona Pero el Rey Bárbaro está a punto de morir Usa la habilidad La habilidad del Rey Bárbaro Y destruye Destruye Y aniquila por completo nuestra torre Bueno, la verdad Esa fue Hasta ahí llegó nuestra torre Hasta ahí llegó nuestra torre Lamentablemente Gracias torre mejorada Por servirnos La verdad pensé que iba a durar un poquito más Pero bueno Lo malo ha sido que hemos utilizado la habilidad del Rey Ok, ok Vamos a hacer esto más justo Vamos a hacer que el Rey Se abstenga de usar su habilidad En otras palabras No vamos a usar la habilidad del Rey Desafiamos Estamos listos para el desafío Aceptamos desde acá Estamos listos para el ataque Y atacamos Ok, no se diga más No se diga más Estamos listos Ojo, ya no podemos utilizar la habilidad del Rey Bárbaro Así que va a estar un poquito más interesante Vamos a ver qué podemos hacer Vamos, no te caigas internet Ya ha lanzado el Rey Bárbaro en la otra cuenta Ahí va el Rey Bárbaro nivel 5 Pero vean la velocidad con la que lanza Pero no sé de dónde la lanza Porque si se dan cuenta Las flechas caen de arriba Vean la velocidad de ataque Pero esto es abismal No puede ser Lamento Creo que acabo de romper la mesa Pero es que no me la creo No me la creo la que acaba de pasar Han visto la vida con la que se ha quedado Esa torre de arqueras Bueno chicos, bueno chicos Ustedes lo han visto aquí Lo han visto conmigo Y quiero que dejen abajo sus conclusiones Qué es lo que piensan ustedes Acerca de esta máquina aniquiladora Y si quieren que hagamos más pruebas Con esta máquina aniquiladora Con esta torre de arqueras mejorada Déjenmelo abajo en los comentarios Y digan Por favor Chaliche Haz más pruebas con esta máquina Y yo estaré muy feliz de traérselas Bueno chicos, bueno chicos Sin antes despedirme Quisiera agradecerles a todos ustedes Por siempre estar atentos Muchas gracias Y hasta pronto